Se lo marcó Bachi a la línea, dijo para allá. Pero tenía razón, tenía razón. Sí, sí, sí. Landauri, aquí apaga Landauri. Carvajal, ¿qué hace Carvajal? Le pega el arco Carvajal. Afuera. ¿Ya? Está difícil. Está difícil. Hoy sí que está difícil. Va a salir desde el fondo Estrada. El toque y la infracción en contra de Spinoza. Estrada es otro que le da mucha salida, mucho...